¡Listos y preparados para esta noche! ¡A celebrar el Día Internacional de Número! ¡Aquí en Tricobar! ¡El desmadre a ira que se mide sin hoy! ¡Nos esperamos! ¡Listos y preparados para esta noche! ¡Listos y preparados para esta noche! ¡Listos y preparados para esta noche! ¡Listos y preparados para esta noche!